que hay gremio del facebook instagram twitter y el youtube o si gremio esta vez vamos a estar haciendo algo original basados en una historia sobre un avistamiento ovni desde el techo de su casa así que gremio acompáñame a ver qué tal me queda y escuchar este relato porque estás en williams bueno gremio como les comenté estoy empezando a hacer este tipo de dibujos agarrando historias de otras personas no sé si les guste verdad pero vamos a ver vamos a empezar a hacer esta historia sobre un avistamiento ovni contada y narrada por un amigo verdad que pasó que pasó aquí en apure y esas cosas la otra cosa es que puedo hacer más historias sobre leyendas urbanas y hacer como una descripción gráfica vamos a suponer el silbón la sallona todos estos mitos y leyendas que se cuentan hasta de otros países mira a mí como me gustaría dibujar que esta cuoca creo que así se le pronuncia para los mexicanos me lo corrigen este varios dioses nórdico y esas cosas y ir contando como una historia o anécdota que yo hicieron en su vida pero vamos a contar más o menos cómo fue esto bueno el amigo me cuenta ellos muchas noches tenían la costumbre de montarse en el techo de un cuarto solamente para fisconear los alrededores o entretenerse ya que en esa época porque estamos hablando de una época anterior a la de nosotros como a eso de los años 90 o 80 y ya en ese tiempo no era muy común la televisión por cable e incluso la misma televisión no tenía mucho entretenimiento mucho menos para nosotros los niños en aquel tiempo a las horas altas horas de la noche no tenía mucha audiencia para los menores de edad probablemente estaban pasando las novelas pero en ese caso estaban nuestras madres instaladas en el televisor y no veíamos más nada nuestra sintonía en aquel tiempo era a partir de las 6 bueno él cuenta que en una de tantas de esas noches viendo las estrellas hablando con un amigo no me recuerdo el nombre creo que se llama david él se pone mucho a verla el cielo y de repente no tan algo raro entre las nubes y fueron tres luces resplandecientes que los estaba alumbrando fijamente cuando se dan cuenta david le dice a edwin estás viendo lo mismo que yo estoy viendo y edwin le dice sí sí estoy viéndolo son tres luces que nos están alumbrando muy fuerte préstame los vídeo oculares porque tenían unos vídeo oculares todos los cuales ya saben utilizaban ellos para fisconear a los alrededores a ver las vecinas que se estaban bañando a estas horas y bueno en ese momento utilizaron los vídeos oculares pero asustados y consternados quisieron ir a llamar a su madre que estaba no sé qué haciendo en la casa salieron tan rápido tan rápido tan rápido que bueno se esmadraron bajándose del techo cuando llegaron de la mamá las trajeron casi a la fuerza pero ya era muy tarde porque el ovni ya no estaba eso quiere decir que ellos fueron los únicos espectadores de aquel suceso claro en aquel tiempo y para muchas personas en este tipo de zonas adyacencias son muy ignorantes de algunas cosas ya que no creen muy fácil siempre están muy cuestión con la religión y aquellas cosas no se le van a creer a muchos menos menos a un niño pero ellos vivieron con ese esa visión desde siempre hasta ahorita que me contacté con edwin y él me contó la historia me pareció muy interesante de la cual yo quise sacar una ilustración plasmando estas ideas de lo cual el canal de edwin lo van a encontrar aquí en la descripción del vídeo y no sólo eso él va a narrar con mayor exactitud la parte de su historia para que ustedes vean más o menos cómo fue todo yo solamente estoy haciendo como una acotación a lo que él me contó él como fue el de la experiencia puede darle una mejor punto de vista a todo lo que le pasó a él y a david a la final este termine concluyendo todo mi escenario con este sorprendente dibujo lo cual a él le gustó muchísimo y lo hizo recordar muchas cosas claro yo le agregué más cosas fantasiosas ya que estábamos haciendo arte este puso un cielo más estrellado traté de darle este dinamismo en el cielo como un galáctico un cielo galáctico porque a veces vemos los el cielo y infinidades de estrellas cuando está muy estrellado y eso fue lo que le quise yo dar gremio ya sabes que si está en este canal este no se te olvide compartir comentar y darle me gusta y ya sabes si tienes ganas de escuchar historias urbanas dímelas y por aquí en la caja de comentarios sobre qué ente maligno o no sé qué cosas quieren que dibuje verdad para yo hacerme como una idea o buscar historias entre las mismas gentes del pueblo por ejemplo vamos a suponer sobre el sirvón hablar sobre gente que posiblemente hayan tenido experiencia en tiempos remotos y esas cosas yo les pregunto y de ellos saco la ilustración de este personaje gremio si eres youtuber y eres dibujante estás en el canal indicado porque te vas a dirigir al grupo de youtubers dibujantes eso es en facebook vas a mandar la solicitud y me vas a dejar dicho aquí en la caja de comentarios con qué nombre mandaste la solicitud para yo ir allá y aceptarte todo eso lo vas a encontrar aquí en la descripción del vídeo el link de este grupo el link del canal de mi amigo junto con el vídeo así que no se te olvide pasarte por este vídeo el compadre gamer verdad pero también está expandiendo su canal a contar cuentos y victoria de la vida real también este tipo de cosas a veces no se cuentan o se quedan solamente con uno porque siempre catalogan a las personas como de locos o te quedan viendo mal te los cuento yo puedo decir que puedo ver muchas cosas y vainas raras pero normal todo eso queda con uno que las puedo simplificar y montarles en un arte específica pero no lo hago porque porque de verdad son demasiado perturbadoras y no es recomendable no es recomendable ni es vista para el público pero por eso les digo si quieren que les echen los cuentos y esas cosas solamente pidan lo aquí y empezaremos a hacer este tipo de temáticas para el canal la nave como él me la contó era una nave con un negro muy muy sólido eso quería decir que era un negro muy que se podía confundir con la noche y lo único que le se le podía identificar eran esos tres focos en forma de triángulo que estaban alumbrando y mantenían a la nave en suspensión porque ni siquiera decir que estaba volando o una cosa no se mantenía en suspensión una que otras cuantas luces que rodeaban a la misma nave pero no se prendieron en el momento solo que se prendieron en cierto momento específico cosa que también nos llenó de temor y desesperación ya que siempre vivieron frustrados por fueron las únicas personas que pudieron presenciar ese hecho y normal no se les juzga o sea quien les va a creer a unos niños que siempre están fantaseando y esas cosas nadie pero todo queda en tu experiencia y lo que viviste con tu compañero también quise hacer este dibujo porque quería hacer un juego de perspectiva con el cielo y ese tipo de nube y como quería hacerlo como en un ambiente nocturno o sea utilizando colores fríos ya que quería hacer un arte original mío basándome en la historia de alguien que mejor momento para este para eso fue que estoy empezando como que abrir este tipo de temáticas en el canal sobre misterio y esas cosas pero misterio y a la vez vamos a ilustrar va a ser algo entretenido además este compa me ha estado dando muchas ideas para el canal cosa que se me hace siempre dificultosa ya que no tengo una buena cámara y las ideas que él me da se requiere de una buena cámara y de verdad que eso está ahorita imposible venezuela es un país que está lleno de mucha cultura misteriosa tanto como espiritual como esté muy mitológica o si se puede decir que tenga sus lados así raros de que poseen monstruos y esas cosas por lo menos aquí en el país en el estado donde yo vivo hay mucha mitología verás tanto como especies raras de del mundo como este fantasma y espíritus raros también por lo menos aquí hay un río donde a veces dicen que se había muchos avistamientos sobre algún tipo de ser raro cosa que me gustaría dibujar verás porque ya que es de aquí del país sería genial llevar eso a una ilustración para ver qué tanto puede jugar mi imaginación ahí y de esta forma darle como que una forma más sólida a una creencia que tienen algunos que han visto y que me han echado el cuento algunas personas en el momento que yo haga este tipo de vídeos con quienes me voy a a comunicar más son con la gente de antes los viejos esos viejos que son los que tienen todo todo el patrimonio cultural de nuestras llanuras y de todas nuestras cosas estas personas son las que de verdad nos van a dar como te digo una descripción exacta de cómo fueron estos tipos de espectros y esas cosas que vamos a estar averiguando dependiendo de la audiencia o como ustedes vean este tipo de temáticas para el canal sobre espectros y cosas así del más allá claro esta cosa fue que algunos le de miedo o algunos no le de miedo pero estoy tratando de demostrar arte por medio de este tipo de cuentos ya que estos cuentos son del pueblo como les digo puede ser que ustedes me pidan mucho sobre mitología verdad y quieren que haga no sea algún dios de alguna cultura de ustedes como de méxico panamá argentina o sea en argentina se sabe mucho también de la sayona en méxico también se sabe mucho de la sayona el sirvón no se sabe nada más solamente aquí en en venezuela claro que en argentina y en y en méxico y en los países así de alrededores tienen diferentes formas de identificarlas me refiero a la sayona por eso les digo muchachos que esto va a estar genial a mí me gustaría este compartir con ustedes y cagarme del miedo porque yo grabo todo esto es de noche se pueden imaginar ustedes como yo voy a andar con las con los testículos en la garganta echándoles el cuento bueno gremio así fue como me quedó este dibujo de verdad que estoy muy contento también el dueño de historia quedó fascinado bueno es un arte propio de williams art para ustedes gremio espero que les guste es arte digital déjame aquí en la caja de comentarios si te gustó y sobre qué quieres que hables en el próximo vídeo porque puede ser que hagamos una historia o puede ser que hagamos una ilustración de este espectro o lo que sea yo no tengo más nada que decir sino que hasta la próxima hey 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 si el vídeo te gustó y estás claro que sí suscríbete a mi canal comenta comparte dale me gusta y lo más importante y que no debes olvidar y pasárselo a tu rica sabrosa y suculenta hermana porque esto es williams art